En este vídeo vamos a ver una resina para imprimir miniaturas así de chiquititas. Bueno, tampoco tan tan chiquititas. Así pueden ser o así y tengo algunas simplezas un poquito más grandes que eso. Mirá lo que es el packaging. Está buenísima la caja. Trum, trum, trum. Manuel. Uno de los puntos importantes para una miniatura, para mí, son que la figura tenga el peso. Tenga el peso cuando la imprimimos, que eso podemos hacer una figura sólida o un poquito más cargada y demás. Después que tenga resistencia y durabilidad en el tiempo. Son figuras que a veces le dedicamos cantidad de horas, días, semanas y demás. Ojo, lo estoy aprendiendo. Soy nuevo en el mundo de las miniaturas. Pero en mi experiencia y lo que vengo viendo de demás pintores, son una figura que se dedica mucho tiempo realmente. Por eso me parece que vamos a analizar bien el material a trabajar, que es este un poquito. Voy a presentarlo. Pará. Si llegas hasta acá, esto recién empieza. Pero si le das like y suscribir, me ayudas un montón, no tenés idea. Estoy arrancando con el canal y eso me suma un montón. Seguimos con Gelbot. Qué buena caja. Hasta donde lo probé, funciona excelente. Seguimos con la review. Volviendo a lo importante. Hablaba con la gente de Gelbot de la importancia de una resina para miniaturas. Y mi pregunta fue, qué diferencia tengo con una resina normal, una resina estándar. Claramente desde el core, la resina está diseñada para imprimir miniaturas, que es algo totalmente diferente a cuando imprimimos una pieza mucho más grande y necesita otra resistencia, otra flexibilidad, otro ross y demás. Hay un montón de características técnicas que las vamos a ir viendo en un ratito, pero ese es uno de los puntos más importantes. Algo que también destaco, bueno, más allá de que a mí me gusta hacer el packaging y demás, es la facilidad con la que se utiliza. Uno de los puntos que vamos a hablar más adelante es el tipo de uso que usábamos, la facilidad, los parámetros que usan para imprimir y demás. Así que si te parece, seguimos con el video y seguimos con un poquito más de esta resina. Mirá como caíste en el chivazo. Bueno, si hasta acá te gustó el video y querés comprarte una resina, una impresora, un filamento, bla 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 bla, podés ingresar a la tienda de Hellbot, hellbot.com.ar y utilizar el código max.sarliha. Y tenés un código de descuento, es un cupón de descuento para que compres lo que vos quieras en la tienda. Que usás directamente. Igualmente te lo dejo en la descripción, acá abajo, o acá, o acá, o ahí. Bueno, de algún lado. Acordate, estamos en Twitch. Vamos al punto que seguro estás esperando. Es fácil de usar, ¿la recomendás? Bueno, en cuanto a facilidad, la verdad que no tuve problemas. Usé valores por defecto. La verdad que son valores por defecto que vienen en el hechis laser, que los comparto, los dejo en la descripción. Pero con eso no tuve problemas, fue a poner play y demás. Y los resultados, la verdad que son excelentes. Mirá. Esta es la pieza que uso por defecto y la vuelvo a imprimir en todas las pruebas que hago para ver si realmente sale con calidad y tengo un montón ya de estas. Hace poco se sumó Hellbot como sponsor del canal de Twitch. Es un canal nuevo. Lo tengo hace más o menos un mes, un mes y pico o algo así que empecé a trabajar un poquito. Pintamos, bueno, pintamos, estoy aprendiendo y hablamos un poco con la comunidad y lo que charlamos y van y me tiran tips y todos los días aprendemos algo nuevo. Y bueno, un poquito eso y se sumó con las resinas. Con lo que hago con las resinas, básicamente, me gusta pintar miniaturas o estoy incursionándome en el mundo. Así que ellos tienen una resina para miniaturas que supuestamente es... Ahora la vamos a ver porque en este video estamos haciendo las pruebas. Es especial para miniaturas, está hecha el core para miniaturas. Tiene las características técnicas que también las vamos a ver y un poco de comparaciones. Así que todas las miniaturas que voy a estar imprimiendo, regalando, sorteando en el canal mientras pinto van a estar hechas con esas resinas. Y vamos a ver las especificaciones. Vamos con el video. Otra pregunta que me hacen mucho es, ¿la calidad de impresión es buena? ¿Hay detalles nítidos? Mucho va a tener que ver cómo vos sepas imprimir o no. O los detalles que hagas o la capa que utilices o los parámetros. Pero en mi caso la calidad es buena. Ahora vamos a ver algunas muestras y algunos videos con un poquito de música y demás. Enfoca, no enfoca. 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 Gracias por ver el video. Pregunta tópica. ¿Es fácil de usar? Sí, es fácil de usar. Agitás un poquito. Este en realidad el envase. Lo volcás y listo. Sí tener en cuenta las medidas de seguridad que son las básicas siempre. Guantes, lentes para la resina que no te salpique. Y no mucho más que eso. Con eso vas a estar bien. Y sí un ambiente que esté aireado que es importante. Las resinas normalmente largan un poco el olor. Esta la verdad que yo la tengo funcionando en el ambiente acá cerrado. Tengo los filtros igual tengo dos filtros. Y no tengo problemas de olor. La verdad que estoy tranquilo trabajando al lado de hecho. Por defecto viene en color piel. Lo cual me parece excelente. Nos facilita un montón a la hora de hacer el trabajo de posproceso y poder visualizar la pieza. Te ayuda un montón. No tenés que tirar tanto primer y demás para poder ver los detalles que salieron, los que no y las fallas a corregir. De hecho en esta pieza no tengo fallas. Y es algo que me pareció muy muy bueno. Algunos normalmente cuando imprimes se encuentran con todo este tipo de errores por todos lados. O pequeñas fallas. O muchos puntos de impresión. O puntos que la impresora corrige. Si usas por ejemplo el Ichis Laser usa mucha corrección por píxel. Que a veces queda marcada. Pero en este caso no tuve ese problema. Pero más allá de eso con este color piel. Que es el que viene por defecto para miniaturas. No lo tenés. Sinceramente es algo que está muy a favor. Que también está el color gris en algunas marcas y demás. Pero a mí me cuesta verlo. Estoy un poco chicado ya. Pero con este no tuve el problema. Ahora me ves en gigante. Si todavía no te sumaste al canal. Puedes hacerlo en la descripción. Te dejo el link a Twitch. Y te podés sumar, suscribirte, seguirme. Y te vas a enterar de todos los videos que hacemos. Las promociones que hacemos. Los sorteos. Lo que pintamos. Lo que no pintamos. Lo que rompemos. Lo que no rompemos. Todo. Te espero. Gracias. Si llegaste acá y te seguís preguntando. ¿Qué es una resina para imprimir miniaturas? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia? Bueno. Vamos a ver lo que dicen los datos técnicos de la resina. ¿Te parece? Si estás mirando con cara rara. Como lo hice yo cuando empecé a leer todo eso. Bueno. Hablé con la gente de Hello. Y le dije. Bueno. Necesito que me traduzcan esto a español. Para poder explicarlo. Porque me parece que está bueno poder entender lo que estamos comprando. Así que. Lo que dice en español es esto. Un punto importante es la estabilidad y la baja de formación que tiene esta resina. Es algo que la hace ideal para trabajar con figuras con mucho detalle. Mirá. Es ese gusto de Wolverine que estamos trabajando en los videos de Twitch. Estamos por empezar a hacer el posproceso ahora. Pará. Me olvidaba de decirte. Mirá esta figura. La hizo mi amigo la Unibaba. Un gran artista. No solamente un gran artista que pinta y tatúa. Sino que una gran persona. Y en el vivo que vamos teniendo y demás. Voy trayendo figuras de diferentes artistas. Como la que tenemos en el fondo. Y las presento para potenciar un poco más el talento local. El talento nacional. Que tenemos un talento que deja mucho para mostrar el mundo. Hay que mostrar un montón. Así que desde mi pequeño lugar. Mi pequeño aporte. Los invito a si quieren mandar alguna figura. La presento. La traemos a vivo y demás. Es un hermoso trabajo. Fecha de crecimiento. Todas las resinas normalmente tienen un año de vida. Después de eso puede cambiar el funcionamiento. Yo te recomiendo igual que lo pruebas. He utilizado algunas resinas que se me pasaron por guardarlas. No tuve problemas. Pero en otros casos si tuve problemas. No se adhería. La pieza se rompía. Un desastre. Pero normalmente todas duran un año. Igualmente en el envase lo hice. Si te fijás la máquina que está imprimiendo ahí. Está imprimiendo adiviná qué. Mirá. En resumen. Un poco después de mi experiencia de todo el video de grabar y hacer pruebas. Se nota que la resina está desde el cobre creada para imprimir miniaturas o figuras de pequeñas escalas. La verdad que logra captar detalles que son increíbles. Mirá. Vamos acá. El uso. Simple. Rápido. No tiene nada más que decir. Lo único que yo tengo para comentar es que el envase viene de 250 mililitros. En mi caso yo utilizo impresoras grandes. Los cuales se llenan normalmente o se recomienda usar con al menos medio litro. En medio litro es lo que se utiliza. En este caso tuve que usar dos tarritos. Si tenés alguna duda, consulta o comentario, déjalo acá o contactarme por redes o sumate a Twitch. Y lo vamos charlando, no hay problema. Ahí lo tenés. Gracias por seguirte, sumarte y ver video. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. No, para la gracia no. Mirá que se ve esto. No, para la gracia no. La ficha técnica de Hellbot para impregnir miniaturas dice esto, mirá. En este video vamos a ver un... No,896 te volveremos en el próximo. No, la gracia no. No, no, no. No, no.